Esos infundios lo hacen y profundizan solamente las divisiones entre Morena y no llega a ningún puerto, solamente lo pueden aprovechar los adversarios. Desde aquí hacemos un llamado a toda la gente de Morena de que se unan, que necesitamos la unidad nacional, la unidad nacional de Morena y la unidad nacional en estos problemas de sanidad y de economía que estamos viviendo en todo el país. Vuelvo a reiterar mi apoyo por la honradez y cabal comportamiento profesional y político de la señora J. Colpolesky.